El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes sus principales logros después de 500 días en el cargo. Dijo a través de su cuenta en Twitter, Hemos logrado mucho, muchos creen más que cualquier presidente en sus primeros 500 días. Trump ha promulgado recortes sustanciales de impuestos y ha nominado con éxito a una gran cantidad de jueces conservadores. La expansión económica continúa y la tasa de desempleo ha alcanzado un mínimo de 18 años. Los cruces fronterizos ilegales, según como lo mide Trump, han aumentado desde que asume el cargo y todavía está buscando más fondo para un muro que prometió en campaña en la frontera entre México y Estados Unidos. El 20 de enero de 2017, Trump se convirtió en el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio. Trump juró el cargo sobre dos Biblias, una de su propiedad y otra que usó a Abraham Lincoln, en su primera toma de posesión, empleada también por el ya expresidente Barack Obama en sus dos investiduras, para Abacón, Omar Villegas.